Buenos días, buenas tardes, buenas noches, que bien se da clase con esta clase de verdad Hay tres páginas que os he enseñado, la de Learning ML, la de Machine Learning for Kids No, esa es la que no os he enseñado, bueno no os he enseñado, pero la voy a enseñar con una cosa que no tenía Y la de Teachable Machine, hoy voy a enseñar esta, ahora os la pongo en grande, ¿vale? Machine Learning for Kids, ¿por qué? porque yo quería hacer uno de texto, pero hicimos un detector de texto Pero que le tienes que meter tú las palabras, y para entrenar un sistema de IA lo que importa es la cantidad Cuanto más cantidad mejor, apaga el monitor, cuanto más cantidad de palabras mejor Entonces yo dije, es que el Learning ML tiene tú que escribirle las palabras Entonces os podría poner a escribir dos mil palabras cada uno, que estaría bien Pero, ¿cuánto vamos a atarla? Entonces estuve buscando y me acordé de esta página que hacía dos años que no la veía Lo voy a hacer en el otro navegador Porque os va a salir esto, ¿vale? No hace falta o sea ideal Pruébalo ahora Añadir nuevo proyecto Voy a hacer un proyecto de texto, bien mal, le voy a llamar Y lo que eso es buscar un conjunto de datos que tuvieran las palabras ya escritas Entonces encontré uno que tiene palabras positivas en inglés Dos mil palabras y palabras negativas en inglés Y entonces lo que voy a hacer es un sistema que me reconoce cuando alguien me habla mal ¿Para qué sirve? No sé Para saber cuando un texto está escrito bien Con palabras buenas o con palabras malas Ejemplo Yo a un alumno, yo no os puedo decir Yo sí, porque ustedes me dejáis a mí y todo eso Porque hago broma y eso Pero yo a un alumno no le puedo decir en ningún modo Eres un flojo, asqueroso Ponte a estudiar de una puñetera, a ver ¿Vale? Pero si le puedo decir No, usando palabras malas Entonces, le escribo eso y me dice el ordenador Así no le puedo hablar a un alumno Díselo bien Sé que te cuesta Sé que es difícil A lo mejor tienes problemas No lo sé Pero intenta esforzarte y hacerlo lo mejor que puedas Por favor, todavía puedes superar el curso Si os queda alguna asignatura Haz un esfuerzo último ¿Vale? No usad ninguna palabra mala ¿Cómo os sentís cuando os digo una cosa y cuando os digo otra? Bueno, yo no Cualquier persona ¿Cómo os sentís? ¿Creéis que decirlo de forma mala os va a ayudar a hacer las cosas mejor? ¿Me podéis hablar? ¿No? ¿Seguro? Un tío gritando al lado ¡Eso no lo aguanto! Pues podría detectar cuando una persona está usando un lenguaje correcto o incorrecto Para mejorarlo ¿Vale? En mi época era así ¡Eso no lo aguanto! Y así ¡Pum! Y te hago un coñejazo Ahora no Para eso serviría Yo lo he puesto en inglés Porque no encontré una lista de palabras en español Y porque os viene bien a saberlo en inglés ¿Vale? Tipo de proyecto Texto Almacenamiento En algunos no os va a dejar Tenéis que probar con el Chrome ¿Vale? Si no os deja por la finca Se voy a tardar un poco Lo tiene que guardar en el navegador Crear Y esto solo le tengo que dar Una vez que creo el proyecto Le doy a entrenar Creo dos etiquetas Bien Good Os va Y la diferencia con otro sistema que he visto Es que tiene aquí añadir fichero Os voy a mandar el fichero al correo Solo tenéis que seleccionar el fichero Positive words Y él lo carga ya Tarda un poquito ¿Vale? Pero tardaba Imagínate meter una por una Añadir fichero Negative words Negative 2000 palabras Y 4763 palabras ¿Vale? Volver al proyecto Lo aprendo Y lo pruebo Cuando le doy a entrenar Esa manda las palabras A la nube A donde sea Y él ordena la procesa Con una red neuronal ¿Vale? No os voy a explicar Lo que es una red neuronal Si queréis Podéis ver los vídeos Que he hecho para vivir en el bachillerato Que está muy interesante Pero el caso es que Esto si os sirve Cuando hacéis ejercicio de matemáticas No sé lo que estáis dando ahora Da igual Vosotros tenéis un conjunto de neuronas Dedicado a eso Si hacéis un ejercicio nada más No se entrena Es como Esa parte del cerebro Es como un músculo Ahora si tú haces 100 Lo que haces Vamos a suponer que fueran dos neuronas Tú le metes aquí Como al hacerlo Y al resultado te da bien Pues se refuerza estas neuronas Y estas neuronas Que lo hacen mal No se refuerzan Con lo cual La próxima vez que lo vayas a hacer Va a usar esta conexión Si lo haces otra vez Se refuerza Es como un músculo Cada vez más grande De hecho físicamente En el cerebro Más grande la conexión De forma que La próxima vez que vayas a hacer una ecuación La vas a hacer siguiendo este camino Muy bueno ¿Por qué os dicen que practiquéis? Porque cuanto más practiquéis Vuestro cerebro es mejor Y aprende Aprende un sistema informático Y aprende vuestro cerebro Que es mucho más rico Que cualquier sistema informático Es decir Tenéis 300.000 millones de neuronas Más o menos El que haya ido a la feria Tiene menos Y luego solo quiero que me lo probéis Es decir Que pongáis una palabra bonita En inglés Venga Es decir Una palabra bonita En inglés No a mí Sino al sistema A mí no me digáis Una bonita No me parto Yo ya lo sé Venga Un adjetivo bueno en inglés Fantástico Venga Fantástico Menos más ¿Qué está aquí? 100% de confianza Eso seguramente Porque está entre las 2.000 palabras Que le hemos metido Entonces claro Si dice Pues fantástico Bueno Una palabra no tan buena Venga Feo en inglés ¿Cómo es? Eso tú Agile Existerá eso Que me lo habéis dicho Va Porque seguramente También estén Los datos de prueba Me mandé una captura De este y ya está Lo hago otra vez A la vez Gracias.